Se lanzó en la provincia de Misiones la campaña nacional de vacunación contra el HPV. El ministro de Salud, Juan Manzur, junto con el gobernador misionero Mauricio Clos, dio comienzo en la ciudad de Puerto Iguazú la campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano que provoca la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna está incorporada al calendario nacional de vacunación por decisión de la presidenta Cristina Fernández y debe ser aplicada de manera obligatoria a todas las niñas a partir de los 11 años. El gobierno ya adquirió 1.200.000 dosis que serán distribuidas por todo el país para su aplicación gratuita en hospitales y vacunatorios. ¿A qué mejor manera de cuidar que nuestra gente esté sana y fundamentalmente las criaturas? Así que por eso digo la decisión de la presidenta de la nación que incluir esta vacuna en el calendario oficial de vacunación en las 24 jurisdicciones, en las 24 provincias, una vacuna pública y gratuita habla, bueno, de pensar en el futuro. Obviamente esto va a tener su impacto en los próximos años, serán los 10, 15 próximos años. Pero bueno, en algún momento había que tomar esta decisión y esto es lo que ha decidido la presidenta de la nación, incorporarla al calendario oficial para, bueno, erradicar nada más y nada menos como una enfermedad que es el cáncer. Hay que generar más inclusión, más equidad, más salud. Hay que trabajar en lo que es la atención primaria de la salud, en el control de la mamá embarazada, en el control del niño sano, recién lo decíamos, una de las mayores tragedias sanitarias que podemos tener es que se nos muera una mamá, que se nos muera una mamá. Bueno, esto va en ese sentido y va obviamente a erradicar esta situación. Así que esto marca un antes y un después, esto es un punto de inflexión y obviamente esto hay que continuarlo y perseverar en el tiempo, ¿no? Me informaba cuando miraba y escuchaba las ponencias que también como esto tiene una situación contagiosa, el impacto positivo va a ser incluso en toda la gente que no se ha vacunado. Pero no es una decisión aislada, porque además este gobierno ha llegado con éxito a la vacunación de casi 100% por el tema de la gripe A. Increíbles resultados con las vacunaciones contra la hepatitis y cómo ha disminuido drásticamente los trasplantes de hígado causados por hepatitis. Esta es la mejor medicina, la medicina que previene, aquella que se anticipa y esa es la medicina que hoy tiene la Argentina y que de alguna manera creo que se pone en consideración del pueblo el día 23 de octubre y la decisión política y la que asigna los recursos en nuestra presidenta que se merece el acompañamiento y el reconocimiento por estas políticas activas en salud.